La bandera arriba, la bandera arriba, la bandera arriba... ¡Que viva Quisqueña, alza tu bandera dominicana! ¡No hay 3,5 de 1, amor! ¡Yo quiero saber una cosa! ¿Dónde está la República Dominicana? ¡No se va! 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 ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Váme, Rocaché! ¡Váme, Rocaché! ¡Te borrate! ¡Gracias!